La familia real danesa empezó 2019 con bastante normalidad más allá de los problemas que afectan al colegio en el que estudian los príncipes Vicente y Josefina. Sin embargo, conforme han pasado las primeras semanas del año, y a la espera del triste primer aniversario de la muerte del príncipe Enrique, fallecido el 13 de febrero de 2018 a los 83 años, han ocurrido dos asuntos relevantes. Joaquín y Marí de Dinamarca en la recepción de año nuevo 2019 El primer de ellos es algo feliz, o al menos interesante y emocionante. La casa real danesa ha anunciado que los príncipes Joaquín y Marí se van a trasladar a París con sus hijos Enrique y Atena. La mudanza se llevará a cabo en septiembre de 2019, con el nuevo curso, permaneciendo en Francia hasta el verano de 2020. Como ha detallado la casa real danesa, el motivo del traslado es la invitación que el ministro de Defensa de Francia ofreció al príncipe Joaquín con motivo de la visita de Estado que el presidente Macron realizó al país escandinavo en 2018. La oferta consiste en un curso de entrenamiento militar del más alto en el país galo en la Escuela Militar de París, a la que asistirá seis días a la semana. Joaquín y Marí de Dinamarca con sus hijos Enrique y Atena en el 18 cumpleaños de Nicolás de Dinamarca Al ser un curso tan largo e intensivo, se decidió que lo mejor era que el príncipe Joaquín se instalara en la capital francesa. La princesa María está entusiasmada con la idea de vivir en su país natal durante un año, por lo que no dudó en dar su aprobado al traslado. Además, así sus hijos pasarán también un año en un país clave para ellos, ya que además de su madre y su familia materna, su abuelo, el fallecido Enrique de Dinamarca, también era francés. Por otro lado, la Casa Real danesa ha comunicado que ambos seguirán con sus compromisos oficiales adquiridos, aunque se espera que su agenda se adapte a las nuevas circunstancias. Asimismo, los hijos mayores de Enrique de Dinamarca, Nicolás y Félix, seguirán residiendo en su país natal. Federico y Mary de Dinamarca, de funeral esta feliz noticia, que también es un poco triste para la reina Margarita por tener que pasar un año lejos de su hijo, nuera y nietos, contrasta con la tristeza vivida por la pareja heredera. Federico y Mary de Dinamarca han empezado febrero de manera amarga al tener que asistir al funeral de un joven amigo, el conde Frédéric Moltke, fallecido en un accidente en Japón el pasado 23 de enero de 2019. El aristócrata tenía sólo 27 años. Como detalla extra Bladet, el pasado 2 de febrero se celebró un funeral en su memoria en la iglesia de Turbay al que acudieron los príncipes Federico y Mary de Dinamarca, que estaban muy afectados por la trágica, repentina y prematura muerte del heredero de un linaje aristocrático. Gracias por ver el video.